Música Módulo académico de aprendizaje, sistemas de transporte 2, unidad didáctica 3, operación y funcionamiento, aeródromos, aeropuertos y helipuertos. En esta unidad usted podrá analizar las generalidades del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC14, de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Aerocivil, además de la normatividad vigente en otras áreas de aplicación como el Código de Comercio, que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. El transporte aéreo se reinventa todos los días, es sinónimo de progreso económico y acerca el mundo conectando personas, países y culturas. Con su tradicional contribución al desarrollo del turismo, se observa un incremento exponencial de la demanda de movilidad para pasajeros y mercancías, como consecuencia del crecimiento económico y de la globalización. Asimismo, el desarrollo tecnológico de las aeronaves, que pueden cubrir cada vez radios de alcance más largos en un solo vuelo, destacándose por su rapidez, infraestructura, seguridad y fiabilidad en relación con otros modos de transporte, hacen posible una respuesta más efectiva de la oferta en relación con la demanda del sistema aéreo. Y finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. Con las anteriores actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se espera que usted logre caracterizar los sistemas de gestión de los aeropuertos, helipuertos y aeródromos, como son las instalaciones, los sistemas de control aéreo, la inspección de aeronaves, supervisión y tarifas, pasajeros, carga y los acuerdos para la logística comercial internacional, que establecen las líneas de interés para la configuración de los sistemas aéreos específicos sostenibles, en los que participan diversos actores sociales. Gracias por ver el video.